...para poder iniciar con la danza y terapia. ...activistas de Voces de Activistas. Así que muchas gracias chicas, chicas, por haber estado el día de hoy aquí. Así que seguimos invitando a más niñas, adolescentes, mujeres mayores y demás personas para poder ser parte de esta danza y terapia. Estamos aquí, al frente del escenario. Ahora nos vamos a pasar a nuestra compañera. ...chicas, capavazo, anti-drogas. ¡Ah, eso sí le dice! ¡Vengan, vengan! ¡Adolescentes, jóvenes! ¡Mamás! ¡Con sus hijos! ¡Vengan, vengan! ¡De verdad existe! Yo pensaba que nomás era dibujito. ¡Y sí existe! ¡Qué loco! ¡Hace el gato! ¡Yo también!